Listo, chicos, ahora sí nos colocamos en actitud de oración para poder empezar, ¿verdad? Recordándoles que estamos celebrando el medio agosto, el de Santo Domingo de Guzmá, ¿verdad, chicos? Patrono de nuestra congregación de hijas de Nuestra Señora de Nacarec, ¿sí? Vamos a empezar nuestro día, chicos, de la mejor manera, ¿sí? Con toda la predisposición para que el día de hoy, en esta jornada, las últimas evaluaciones nos vayan de excelente forma, ¿sí? Vamos a hacerlo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver si nos ayuda el compañerito, compañerita, Yulan con las intenciones para nuestra oración, ¿sí? Oh, Santo Domingo, haz que vivamos con alegría, Ayúdanos a crecer en santidad, Enséñanos primero contemplar y después enseñar, Predicar siempre y en todas partes, Y no pasemos los días de nuestra vida sin leer la Biblia. Padre Domingo, Santo de Dios, Bendice la congregación de hermanas dominicas de Nazaret en su vida religiosa, Y envíales abundantes vocaciones para que prediquen el Evangelio con la palabra y el testimonio. Intercede por todos los jóvenes y que encuesten en Cristo el modelo ideal del hombre nuevo Y en su Evangelio, la luz que orienta en el camino de la vida. Listo, muchas gracias, Yulan. Ahí vimos y escuchamos las intenciones para nuestra oración, chicos. Chicos, el tema del día de hoy es el tema número 5, La espiritualidad de Santo Domingo, parte 3, ¿verdad? Dice lo siguiente, aquel tema. Un cuarto elemento importante en la espiritualidad de Santo Domingo, es que todos debemos de imitar el amor al estudio, que debe de convertirse en la principal ocupación del predicador. Hay que estudiar para preparar la enseñanza doctrinal. El amor a la verdad, tan característico desde Domingo y de sus frailes, se identifica profundamente con el amor a Dios. Por lo tanto, el estudio debe ser o debe estar orientado principalmente a la búsqueda de Dios, antes de alimentar la predicación, alimenta la contemplación al predicador. Un quinto elemento es la vida contemplativa, que abarca a la oración en todas sus formas. Las grandes realidades que alimentan a esta oración son Dios, el Salvador Jesús, su pasión en el cielo, y las almas y su destino, etc. La contemplación es una conversación con el mundo invisible, es el fruto de la contemplación que debe comunicarse con los demás. Otros elementos son el amor al prójimo y su salvación a la pobreza, medicante, la actitud del soldado que lucha en la primera línea para defender la fe y el alma del pastor, que distribuye el alimento de la palabra a quienes están hambriento de ella. Y todos los tipos y todas las intenciones que animan a la espiritualidad dominicana, nos dice Vizcaire, su resumen en este texto, que los frailes o los predicadores deben de proceder, de todos modos, como hombres de evangelio, siguiendo las huellas de su Salvador. ¿Verdad? Chicos, entrando en una pequeña reflexión en cuanto a este tema que estamos analizando, he querido resaltar estos tres puntos importantísimos y tres puntos que nosotros debemos también de llevar a lo largo de nuestra vida, así mismo como lo hizo nuestro patrono Santo Domingo de Guzmán. El amor al estudio, amor a la verdad y la vida contemplativa. Amor al estudio, mejorar esas actitudes que nosotros tenemos, esas habilidades, verdad, perfeccionales, mediante qué, mediante la incorporación de esos nuevos conocimientos que nosotros adquirimos día a día, ¿verdad? Seguirnos preparando en la vida para ser personas de bien. El amor a la verdad, este amor se traduce a lo correcto, superando cualquier tipo de ignorancia y los prejuicios que se disponen, hacerlo de manera humilde y en ser ayudado, incluso en ser corregidos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto, chicos, este tema de la humildad? ¿Sí? No somos perfectos, podemos cometer errores en la vida, pero de esos errores se aprende. Vida contemplativa. Es una vida ordenada, una forma de vida especialmente adoptada para conducir y facilitar la contemplación. Mientras que se excluye todas esas preocupaciones e intenciones, hay que tratar de conocer y amar a Dios, ¿verdad, chicos? Como lo dice aquel mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, estos tres puntos importantes, chicos, he querido resaltar en cuanto a este tema, ¿verdad? Un tema muy interesante en cuanto a la espiritualidad de Santo Domingo. Gary, si nos puedes ayudar con la oración del Padre nuestro, por favor. Padre, nuestro Padre es en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros por el reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarnos de mal. Amén. Listo, muchas gracias, Gary. Milka, si nos puedes ayudar con la oración de la Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Listo, muchas gracias, Milka. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como ven en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despidamos, chicos, esta bonita oración con la bendición de nuestra Sagrada Madre, diciendo, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, que por tu santa e inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, danos tu santa bendición, que la recibimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos, que hoy tengamos un bendecido día, ¿verdad? Que Dios, más que nada, sea esa fortaleza y ese guía que enrumbe, ¿verdad? Y dirija nuestra vida a lo correcto, siempre por el camino de la verdad, chicos. Teniendo en cuenta el amor al estudio y una vida contemplativa, así como lo hizo nuestro patrono Santo Domingo de Guzmán. Listo, chicos. Vamos a pasar a realizar nuestra prueba. Son siete preguntas, ¿verdad? Cada una de esas preguntas consta de literales para que ustedes puedan contestar. Vamos a leer muy bien cada uno de esos literales con tranquilidad, chicos. Para que no surja ningún inconveniente. Todo lo que haya que completar o contestar, lo vamos a hacer en letra minúscula. También ahí dice, hay una pregunta, elija la opción correcta. Ahí, bueno, obviamente debemos de elegir la opción en base a lo que se nos está preguntando. Entonces, chicos, leamos bien cada una de esas opciones de respuesta para que contestemos de la mejor manera. Ya le estoy aquí colocando, chicos, la asignación, igual para Saúl también. y pionse. Y pionse. ¿Qué pasa, Saúl? ¿Ya está? ¿Este es el fuego? Todavía no, yo les aviso. Estoy clicándole en el grupo. No, yo les aviso. Gracias. Gracias. Bien. Ojedis, ya listo. Sí. Ya. Chicos, vamos a actualizar nuestro modo y vamos a ingresar al subgrupo que tenga como nombre evaluación sumativa segundo parcial. ¿Verdad? O en este caso, segundo P, evaluación sumativa. ¿Sí? En este momento ya pueden ingresar a rendir la prueba. ¿Sí? Ya se encuentra, chicos, allí habilitada para que la puedan realizar. ¿Sí? Igual, Saúl. Igual, P11 también. Ya está la prueba allí, chicos. Profe, ¿y qué es otra mía? Ahí está lo mismo, Saúl. Segundo, ahí ya nos debe de aparecer el subgrupo que te cree. ¿Qué pasó, Carriel? No te escuché, mis disculpas. ¿Puede revisar el chat? Ya listo, rapidito, Carriel, sí. Ya listo, Edis. Profe, este también es de que son siete. Sí, Saúl, también son siete. Ah, ya gracias. Claro que sí. Pero hay la misma gente que los otros. Ahí hay preguntas diferenciadas. Pero hay otro chico. Ya empecemos a realizar la prueba, Saúl. No perdamos tiempo. No te disculpes. Profesor, solamente me aparece la evaluación del primer personal. Dayana. Si te han estado tomando las pruebas, ya Dayana, este segundo parcial. Sí. Profesor. Bueno, no quiero que vayas a tener ningún inconveniente. Yo te la puedo tomar esta, no hay problema. La de maná. La de diseño, no sé si podamos si realizarla porque no hemos tenido muchas clases. ¿Vamos a realizar la de maná o la realizamos luego? Yo, yo estudié, yo me siento preparada. Ya, perfecto. Esa es la palabra. La de diseño, sí, no te la voy a tomar porque yo sé que no vamos ahí a dar, ¿verdad? Porque sí, no entramos desde el inicio. ¿Verdad? La de maná, sí te la voy a tomar, Dayana. Sí. Yo creo que si me indicas tú que te sientes preparada, listo, no hay problema. Bueno, la de diseño, sí, esa, si no, esa te la tomo luego. Recordar, recordarte también Dayana que hoy tenemos retroalimentación, ¿sí? No nos vamos a olvidar. Ya listo Dayana, vamos a actualizar el modo y ahí ya nos va a aparecer. Ahí solo nos dice que debemos escoger las espirituales de Yulán y no las corporales. Entonces, solo debemos escoger las espirituales. Gracias. 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 Álvarez, Arellano, Ayubi, Barahona, Barreto, Bravo, Carriel, Tamorro, Chiyogalli, Cornejo, Fajardo, Chiyogalli, Cornejo, Fajardo, Chiyogalli, Cornejo, Fajardo, Chiyogalli, Cornejo, Hidalgo, Moreira, Ojedis, 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 Pacheco, Paredes, Presente, Pilay, Yonse, Riera, Presente, Rodríguez Díaz, Presente, Rodríguez Julio, Presente, Suárez, Presente, Vera Derlis, Presente, Chulán, Presente, Zavala, Presente, Sí, Dime Carriel, No, No te puedo responder a estas alturas, Tecadiel, Sobre aquello, Subimos en clase, Mite, ¿Está Mite? Presente, Pinto Palacios, Presente, Lucas y Surieta, Presente, Listo, Profesor nos pregunta, ¿Cuál es la siguiente obra, Misericordia, son espirituales y no corporales? Ahí dice, hay que coger a espirituales. Claro que sí, ahí mismo nos dice, ¿Cuáles son espirituales y no corporales? Ya listo, ahí ya te coloqué. Las de completar, chicos, con minúsculas. Gracias. 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 A ver, Suárez Kelly, aquí tenemos una actividad pendiente que corresponde a la actividad número 4. Vamos a realizarla en este momento, ya que no estamos realizando evaluación. ¿Sí? Entonces, yo hoy procedo ya a colocarle las notas. Y si yo no encuentro esta tarea entregar chicos, les va a ir 0,2, al igual que Álvarez. ¿Ya? Suárez y Álvarez. Actividad número 4. Actividad número 5. Álvarez, Chamorro, Cornejo, Fajardo y Pinto. Sebastián, no estamos rindiendo pruebas. Vamos a hacer esta actividad, ¿sí? y entregarla. Actividad número 5. Y al igual que los demás compañeros. ¿Me entiendes chicos? ¿Por qué no entregamos estas actividades? Si el tiempo que yo les doy en maná es prudente para realizar esta actividad. Si 20, incluso hasta a veces media hora para que realicemos esta actividad. Entonces no sé qué nos dedicamos a hacer en ese lapso de tiempo que no la entregamos. No, no. Esa tengo que yo calificar. La de la humildad. Esa yo la califico en base a lo que coloquen ustedes. ¿Verdad? Y en base a todo lo que hemos visto acerca de la humildad. Ya hemos visto como casi alrededor de dos clases hablando de humildad, ¿verdad? Humildad de nuestro padre, la humildad de la familia de Nazaret. Entonces, es un tema que creo que chicos está muy bien abordados y que ustedes pueden contestarlo allí sobre qué entienden acerca de la humildad. Todo es como minúsculo, ¿verdad? No importa que sea nombre o qué. Claro que sí, Gary. No hay problema. Minúscula. Sí. Pero que si es necesario poner fildes y eso. Claro. Si la palabra lo necesita, sí. O sea, o sea, entonces ponemos mayúscula donde tiene que, tiene que tener. No, solo estoy diciendo, chicos, minúscula, la tilde, sí tiene que ir obligatoria, mayúscula, no. Para evitar cualquier cosa, chicos, las respuestas están dadas en minúscula. Colóquenla en minúscula. No, No, no. 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 No, no. No. Gracias. 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 ¿Qué pasó, Saúl? Si la pregunta 5, ¿a qué él responde? ¿Cuál es la 5? De 1 y 2, ce que dice, Santa María, Madre de Dios y Madre Muestra. Claro, tenemos que seleccionar la respuesta que completa allí esa oración Saúl, la oración que hacemos cada viernes. Gracias. 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 Ya listo. Ya igual, profesor. Ya igual, profesor. Vamos a realizar, aún hay 20 minutos para el cambio de hora, esa actividad pendiente que tengamos, que es la actividad número 5. Gracias. 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 Gracias.